Pasamos a una noticia muy guapa, guapérrima, que no ha sorprendido a nadie. Esta noticia tiene que ver con Vox. Vox puede tener ciertos problemillas con el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Otro problemilla con el Tribunal de Cuentas. Si os acordáis, a Vox ya lo denunció el Tribunal de Cuentas por temas que tenían que ver con la ley de financiación de partidos políticos. En concreto fue porque en algunas donaciones que recibe el partido fueron finalistas, que eso lo prohíbe la ley. Cuando tú recibes donaciones en el partido, tienen que ser donaciones que luego tú utilices para lo que quieras, pero tú como partido no puedes decir, pues yo quiero que me des dinero para tal cosa. Pues eso lo incumplió y algunas cuestiones más. Eso fue en enero de 2024 y en julio de 2024 el Tribunal de Cuentas le dijo te sancionamos y te lo comes. Y creo que le sancionaron con 230.000 euros aproximadamente. O sea, un mineral, ¿eh? Pues bueno, han vuelto a tener problemas o mejor dicho, van a volver a tener problemas porque esta vez lo que ha pasado con la publicación de las cuentas de los partidos. Los partidos tienen hasta junio o así para presentar sus cuentas y una vez pasa ese mes, pues se empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces, claro, Vox ha publicado sus cuentas en su página web. Han salido cositas muy interesantes. Aquí se pueden comentar una de cosas. Para empezar, que han perdido como dos millones de euros en ingresos. Esperable, viendo que sus resultados en su apoyo popular han disminuido. Que si comparan los ingresos de afiliados con el número de afiliados, las cuentas te salen a que la mitad de afiliados no pagan dinero. Estaban en situación de impago. Entonces, hay alguna cifra ahí que no cuadra y que, claro, el partido no se entiende que no da más detalles porque por estatutos a toda esa gente la tendría que echar. ¿Vale? Porque es decir, que sus datos de afiliación, bueno, son cuanto menos un poquito dudosos. Y en cuanto al tema que nos ocupa, que por primera vez, desde el año 2022, que teníamos algún dato al respecto, y en años anteriores, han tenido que empezar a pedir préstamos bancarios. Entonces, concretamente, han pedido un préstamo de 6 millones y medio de euros, que luego han ampliado en 400.000 euros para las elecciones generales, y luego unos 2 millones y medio para otros comicios electorales. En total, han pedido préstamos bancarios por valor de unos 9.300.000 euros aproximadamente. De hecho, os voy a poner aquí una pequeña imagen con el dato, ¿vale? Así como muy brevemente. Esto está público en la web de Vox, ¿vale? Hay deudas con entidades de crédito, 9.229.444,35 euros, y en 2022, ningún tipo de deuda al respecto, ¿vale? De esa deuda ya han cubierto unos 2 millones aproximadamente, unos 2 millones aproximadamente, y le quedan unos 7 millones por cubrir. Y hasta aquí dices, pues bueno, pues otro partido político que pide préstamos y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Pero, ¿cuál ha sido el problema aquí? Pues que la ley de financiación de partidos políticos obliga a todos los partidos a que si contraen préstamos con entidades bancarias, tienen que decir qué banco de mierda son, qué tipo de interés, qué tipo de plazo, es decir, todos los datos posibles. ¿Para qué? Por una cuestión de transparencia. De hecho, por comparativa, si os vais a las memorias del PP, de PSOE y de otros partidos grandes que piden préstamos bancarios, se ve claramente que lo detallan todo muchísimo. Lo que sí que detalla Vox es en qué banco tiene sus cuentas, que es el BBVA, por cierto, en su mayoría, pero no detalla a qué bancos ha pedido un préstamo. ¿Cuál ha sido la excusa de Vox? Pues que, hombre, que si un partido tan demonizado con tanto hater como es Vox publica con qué banco mantiene deudas o mantiene préstamos, claro, eso sería demonizar a esas entidades bancarias, que lo hace para proteger a las entidades bancarias. Y dices, a ver, o sea, sí que puedes publicar que tienes cuentas corrientes en el BBVA y no pasa absolutamente nada, pero en cambio no publicas con qué entidades bancarias tienes préstamos bancarios. Es raro, es raro. Entonces, según han publicado algunos medios, concretamente El País, fuentes del partido, fuentes a las que han acudido El País, por lo tanto nos remitimos a esta información y solo a esta, dicen que, bueno, puede ser que ese dinero venga de bancos que hayan, bueno, tenido un trato, con los cuales Vox haya tenido un trato favorable por ser cercanos a Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, presuntamente. No lo sé, es un dato que ha salido, que podría ser posible y que habría que investigarlo, por supuesto, porque además los bancos no pueden tener tratos de favor con partidos políticos. Esto también lo prohíbe la ley de financiación de partidos políticos. Y por lo que sea, Vox no dice de dónde ha salido este dinero. ¿De acuerdo? Todo esto coincide cuando Vox abandona el grupo parlamentario del ECR, el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, liderado por Meloni y del cual Vox tenía la vicepresidencia, para irse con el grupo que ha montado Víctor Orbán, en el cual pinta lo justo y justo cuando se fortalecen, por lo tanto, sus alianzas con Víctor Orbán. En un grupo parlamentario en el que, por cierto, está lleno de pros rusos, cercanos a Putin y gente bastante más a la derecha de los que había en el ECR, los que había en el grupo de Meloni, como por ejemplo, Marine Le Pen. Ha habido ahí un giro dentro de Vox que coincide, de hecho, con la radicalización progresiva que ha tenido este partido. Ya sabemos que la familia falangista, liderada por Jorge Bucsadeh, se ha hecho cada vez más con el control del partido, que de esto ya se habla poco, pero esto es así. Y justo se han pasado a un grupo parlamentario donde tienen menos influencia, pero que está más a la derecha, que se aleja un tanto de Estados Unidos y con ¡pam! 9 millones de euros. Que no se sabe de dónde han venido. Pues hombre, chicos, no sé, huele raro. Como mínimo, la transparencia debería estar por delante. Aunque, bueno, viendo que a muchos diputados de Vox, pues esto de declarar sus bienes en el Congreso, como que no les ha venido muy bien, podemos hacernos una idea de lo que es para Vox la transparencia. O sea, eso sí, los 2.500.000 de euros que se lleva cada año la Fundación Dysenso, de la cual Abascal es presidente vitalicio y está cobrando un sueldo, que no falten, ¿eh? Ya llevan 11.500.000 desde 2019 o... Bueno, desde hace años. Desde su creación prácticamente, 2020 por ahí, ya llevan 11.000.000 de euros que religiosamente se lleva todos los años. O sea, todos los años se lleva 2.500.000 y en todas se ha llevado esos 11.500.000.000. Eso que, a pesar de que Vox se está perdiendo dinero por todas partes, eso que no falte. Lo dejo ahí, ¿no? La Fundación Dysenso, para quienes no lo conozcáis, es la Fundación el Cintan del Partido, que además dirige la Gaceta de la Iberosfera, que es un panfleto de la hostia, que es para verlo, ¿eh? Es para verlo. Y seguimos con el listado de, pues bueno, posibles sanciones que le puedan venir por contravenir presuntamente la Ley de Financiación de Partidos y todo el reglamento asociado a él. Le podrían caer entre 10.000 y 50.000 euros, a lo mejor más. Eso ya lo tienen que decidir el propio Tribunal de Cuentas. Tiene capacidad para sancionar. Y esto se le suma también, pues, bueno, con la financiación irregular que le vino de un grupo terrorista de Irán en 2014 para las elecciones europeas, que por supuesto esto ya ha prescrito, pero que, y que bueno, han confirmado varios ejerifaltos del partido, algunos que ya no están, pero que, bueno. Aquí lo gracioso es que tú te puedes inventar durante años que Podemos recibe financiación ilegal de Venezuela y aquí no pasa nada. No hay ningún tipo de consecuencia, ni de juicio, nadie cae, hay una policía política que monta estas pruebas falsas, unos medios de comunicación que se lo tragan y no pasa nada. Ya veréis como si se demuestra o no se demuestra que Vox puede estar financiado por la dictadura de Hungría, como no pasa absolutamente nada. Y ya no pasó nada con el tema de Irán, de un grupo terrorista, o sea, de un grupo armado que había matado a gente en Irán, ahí no pasa nada, ahí no pasó nada. O sea, ahora veremos qué pasa con el tema de Hungría. Primero hay que ver si es cierto, pero si llega a ser cualquier otro partido, vamos, estaría ocupando todos los, vamos, todas las noticias. Llega a ser Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Unida, perdón, Bildu, incluso el PNV, si me apuras, o cualquier partido independentista que tiene un préstamo bancario con una entidad que no se conoce y se puede medio sospechar que venga de algún país así un poco rojillo, está Ana Rosa abriendo especiales todos los días. O Pablo Motos. Esta es un poco la noticia a la espera de ver que dice el Tribunal de Cuentas porque no hablamos de poco dinero, hablamos de 9 millones y medio, qué mínimo saber qué hay detrás de todo ese dinero, cómo cojones lo van a pagar, en fin, porque a partir de esta situación económica complicada. Hay muchos datos curiosos, también se ha confirmado, por ejemplo, que los 12 miembros de la dirección de Vox reciben sobresueldos del partido a unos 54.000 euros por cabeza aproximadamente, incluyendo Jorge Buxadec, que es vicepresidente del partido, y ya cobra su sueldo de eurodiputado, es decir, el partido paga un sueldo a toda la dirección del partido a pesar de que algunos de ellos tienen un puesto político. Eso lo han puesto ellos en la memoria, no me lo estoy inventando, pero aquí de nuevo no pasa nada. Al final lo que se demuestra es que si eres de según qué partido, de según qué línea editorial, puedes hacer lo que te rote, que nadie te va a decir nada. A no ser de que te interese por cuestiones políticas, por ejemplo, Alvise Pérez es un tío que sí que se ha puesto a criticar esto, pero evidentemente es porque le interesa, pero no lo vas a ver en televisión, o lo vas a ver poco. Esto de que Vox es un partido antisistema cae un poco por su propio peso. O sea, no hay nadie más del sistema que los partidos de derecha y extrema derecha, y lo tengo clarísimo.